Una sobreviviente traumatizada por una pesadilla de nueve meses. Tursunai Sijawedun, una refugiada de la región de Xinjiang, en China, describe la tortura y la violación que dice haber sufrido durante su detención en un campamento de reclusión chino. ¿Cómo está su salud hoy, después de su experiencia en los campamentos? Tenía mucho dolor y sangraba. Después de llegar a Estados Unidos, tuve que someterme a una cirugía y me extirparo en el útero. He sufrido mucho daño. Tursunai es una mujer uigur. Dice que en marzo de 2018, la policía de Xinjiang la detuvo en un llamado Centro de Formación Profesional para Mujeres. Debido a que vivía en Kazajstán durante cinco años, querían que confesara que había sido influenciada por la propaganda estadounidense y las organizaciones extranjeras. Tursunai dice que, durante un interrogatorio, los guardias la golpearon y la patearon hasta que se desmayó. También dice que en el campamento, las autoridades empezaron a implantar dispositivos anticonceptivos a la fuerza a las mujeres detenidas. Después de un procedimiento fallido que la llevó a sangrar, dice que la llevaron a una habitación. Había tres guardias. Insertaron un bastón paralizante dentro de mí y me retorcieron y electrocutaron con eso. Me desmayé. En otra ocasión, dice que guardias con máscaras la sacaron de su celda. En la habitación de al lado, escuché a otra chica llorando y gritando y vi a unos cinco hombres entrando a esa habitación. Pensé que la estaban torturando, pero luego me violaron en grupo. Después de eso, me di cuenta de lo que también le hicieron a ella. Tursunai reveló por primera vez estas acusaciones en una entrevista con la BBC. El gobierno chino no respondió a nuestras preguntas acerca de las mujeres nombradas en este informe, aunque Beijing negó vehementemente cualquier violación a los derechos humanos en Xinjiang. Nunca ha existido el abuso sexual o el maltrato sistemático contra las mujeres. China es un país regido por la ley. La estricta censura estatal en Xinjiang y la policía siguieron y hostigaron a los periodistas de CNN en la última visita a esa zona. Tursunai afirma que fue retenida en un centro fuera de la ciudad de Gulya. CNN también ha obtenido el testimonio de otra mujer que dice que trabajó en otro campamento cerca de la ciudad de Urumqi. Todas las mujeres tenían la cabeza afeitada. Vestían uniformes grises con chalecos naranjas y números impresos. Durante 28 años, Kelbinur Siddiq trabajó como maestra de escuela primaria. En 2017, dice que le ordenaron enseñar mandarín en un campamento con miles de mujeres. Hablando desde una seguridad relativa en los Países Bajos, Kelbinur dice que en su primer día de trabajo en el campamento presenció algo perturbador. Dos soldados llevaban a una mujer uigur en una camilla. No había chispa de vida en su rostro. Luego una policía me dijo que la niña murió camino al hospital debido a una hemorragia intensa. Aunque Kelbinur no sabía la causa de la muerte de la mujer, dice que más tarde, la misma oficial de policía le dijo que los guardias masculinos violaban sexualmente en grupo a las detenidas en el campamento en forma rutinaria. Oficial también le dijo. Cuando beben por la noche, los policías se contaban cómo violaban y torturaban a las mujeres. En informes anteriores sobre la política de detenciones masivas de China en Xinjiang, CNN escuchó el testimonio de Gulbahar Yajilova, una ciudadana de Kazajstán que alega haber sufrido una agresión sexual de un guardia durante una detención prolongada en Xinjiang. CNN no ha podido verificar independientemente las alegaciones de estas mujeres. China ha atacado la credibilidad de estas mujeres, llamándolas actrices que juegan a ser víctimas de Xinjiang. El gobierno chino dice que no hay abusos a las mujeres en los campamentos. ¿Qué le dice al gobierno chino? Soy una mujer de 43 años. ¿Piensan que esto es algo de lo que puedo estar orgullosa de compartir con todo el mundo? Les diría que ya no les tengo miedo, porque ya mataron mi alma. Ella espera que su valiente decisión de hablar anime a otras a hacer lo mismo. Iván Watson, CNN, Hong Kong. ¡Suscríbete al canal! Gracias.